Hola, bienvenidos a una nueva clase de guitarra. Hoy vamos a continuar con la cejilla. La semana pasada hablamos de cómo hacerla, la parte técnica. Hoy vamos a hablar de cómo encontrar esos acordes que queremos hacer. Inicialmente vamos a ver dos posiciones. Una para hacer acordes mayores y otra para hacer acordes menores. La posición para hacer acordes mayores es con la cejilla, como hablamos, y estos tres dedos van a ir ubicados. Dedo 3 en la quinta cuerda, dedo 4 en la cuarta y dedo 2 en la tercera. Yo en este caso la armé acá, pero lo podría haber armado acá, 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 dependiendo del acorde que me pide la canción. Y la posición para acordes menores es muy similar. La cejilla, dedo 3 en la quinta, dedo 4 en la cuarta. El dedo 2 no toca. Lo que podemos hacer con el 2 es dejarlo reposar, no hacer fuerza. Reposar sobre el dedo 1. Entonces tenemos menor, mayor, menor, mayor. Una vez que conocimos las dos posiciones, vamos a hacer un pasaje fugaz por la teoría musical. En general, a veces en la escuela, o en otro lado, pero en general en la escuela, en la materia música nos enseñan las siete notas musicales. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Pero no son las únicas notas, esas siete notas. Entre esas notas hay otros sonidos, otras notas. Entre Do y Re hay una nota. Entre Re y Mi hay una nota. Entre Mi y Fa, desde la teoría hay una nota. Entre Fa y Sol hay una nota. Entre Sol y La y Si hay una nota. Y así, a esa distancia entre los sonidos intermedios entre las dos notas, entre Do y Re, a esa nota intermedia, la distancia entre comillas, porque en realidad no hay una distancia real, la vamos a llamar semitono. O sea que entre el Do y el Re hay una nota. Y la distancia entre el Do y esa nota del medio es un semitono. Y la distancia entre esa nota del medio y el Re es otro semitono. Esa nota del medio puede tener varios nombres. Y eso ya depende de la tonalidad en la que esté la canción que estemos tocando. No nos vamos a meter en ese tema porque llevaría muchísimo, muchísimo tiempo de explicación. Y no es algo que hoy necesiten para entender lo que queremos hacer. Basta con que sepan que ese sonido puede tener dos nombres. Entonces, de repente a veces puede aparecer, dijimos que era Do, el sonido del medio y Re. Puede llamarse tanto Do sostenido, que el sostenido es un símbolo similar al numeral o al hashtag, que lo que indica es que un sonido tiene que sonar medio tono por arriba. Entonces, puede llamarse Do sostenido, porque lo que está haciendo es elevar, entre comillas, el Do. O puede llamarse Re bemol. El bemol hace lo contrario al sostenido. Baja medio tono un sonido. Entonces, este sonido puede tener ambos nombres, Do sostenido o Re bemol. Igualmente, es un tema que por ahí se presta a confusiones y en la clase virtual lo vamos a charlar. No se preocupen. Esto mismo pasa con todos. Entonces, van a ver en la tabla que yo les mandé, que de repente va a decir Sol sostenido o La bemol. Es el mismo sonido lo que cambia el nombre. A nosotros lo que nos preocupa es ubicar el acorde. Nada más. Pero es necesario hacer una pequeña explicación porque se presta bastante a confusión. En la guitarra, también los sonidos están dispuestos por semitonos. Entonces, la cuerda más grave es Mi. Pisada en el primer casillero es Fa. Pisada en el segundo casillero es Fa sostenido o Sol bemol. Es el sonido que sigue. El tercer casillero es Sol. Cuarto casillero, Sol sostenido o La bemol. Quinto casillero, La. Sexto casillero, La sostenido o Si bemol. Y así sucesivamente lo van a ver en el cuadro. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Estamos haciendo una canción y nos pide que hagamos el acorde de Fa sostenido. Buenísimo. ¿Cómo lo encuentro? Primero, veo que es mayor o menor. En este caso es mayor. Ya sé qué posición tengo que usar. Tengo que usar los cuatro dedos. Ahora, ¿cómo lo ubico? Miro la tabla y busco en la sexta cuerda donde está la nota Fa sostenido. Como vimos recién, Mi, Fa, Fa sostenido. Segundo casillero. Listo, encontré. Sobre ese casillero pongo la cejilla y pongo el resto de los dedos que forman la posición mayor. Les presento Fa sostenido mayor. De la misma forma podemos encontrar cualquier acorde. Supongamos que necesitamos hacer el acorde de la menor. Y ustedes me podrían decir, ya lo conocemos, está acá. Pero por un tema de comodidad de lo que venimos tocando, necesitamos hacerlo en otro sector de la guitarra. Volvemos al cuadro y empezamos a mirar. Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La. Llegamos. Sobre ese casillero, armo la cejilla. Y en este caso era menor, entonces armo la posición menor. Les presento un nuevo La menor. Último ejemplo. De repente una canción nos pide el acorde de Fa mayor. Bueno, volvemos al cuadro. Nos fijamos. En este caso está en el primer casillero. Por ende sobre ese casillero. En ese casillero hacemos la cejilla y ponemos el resto de la posición mayor. Fa mayor. Como práctica pueden ir buscando distintas opciones de distintos acordes. Igual lo vamos a hacer cuando nos veamos en vivo. Para ir practicando las distintas posiciones. La semana que viene vamos a ver las dos que nos faltan. Bueno, practiquen, pasen el lindo y nos vemos pronto. ¡Gracias!